La dirección legislativa ingresó a una iniciativa de ley retomada por la legislatura anterior que dispone la protección de animales domésticos con el objetivo de evitar maltratos, abusos y sobre todo explotación. La iniciativa más que todo lo que pretende es, aunque suene un poco no tan trascendental, es llegar a proteger, llegar a que los animales domésticos tengan una ley que los ampare. Y yo creo que ahorita no habría mejor momento para presentarla, ya que me enteré que hace unos, hace dos o tres días, una matanza de 300 animales en Totonicapán. Yo creo que ahorita ya es una ley que sí es necesaria, por lo que esto representa. Entre las prohibiciones que la ponencia contempla se encuentran maltratar, torturar y dañar físicamente a los animales, abandono de animales en la vía pública, mantenerlos en espacios inadecuados y obligarlos a trabajar en caso de enfermedad y desnutrición. Además propone la creación de una comisión para proteger a los animales, integrada por Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación, Asociación de Municipalidades, Colegio de Veterinarios y Asociaciones de Protección Animal.